¿Qué pasa con los empresarios y representantes del gobierno? En horas de la tarde de este lunes en asamblea, miembros de la CETRAPAN resolvieron acercar una contrapropuesta al gobierno que se mantiene firme en dejar el pasaje del transporte público en 2.400 guaraníes y pagar un subsidio de 100 guaraníes. Al respecto, César Ruiz Díaz, secretario general de CETRAPAN, tras una reunión con el mismo ministro de Obras Públicas, Ramón Jiménez Gaona, en la noche del lunes, refirió que buscan llegar a la media entre la posición del ministerio y el pedido de los transportistas. Dejó entrever que otras variables podrían también formar parte de la negociación, pero se mantuvo firme en que hasta el momento el paro sigue en pie. Estamos haciendo la contraoferta o cambiando un poco lo que es el sistema de negociación y vamos por buen camino. ¿Esa contraoferta es llegar un poco a una media entre lo que ustedes quieren y lo que plantea el gobierno? Exactamente, es buscar el punto de equilibrio entre lo que el gobierno pide y lo que nosotros podemos dar. Ese punto de equilibrio que permita llegar a un acuerdo y que ese acuerdo beneficie a la ciudadanía. Entonces, a ustedes piden 2.800 guaraníes por el precio del pasaje. ¿Hay avance? ¿El gobierno prometió? No, no, no. El gobierno no ha prometido absolutamente nada en ese sentido. Este martes a las 10 horas, Cetrapán volverá a reunirse en asamblea y se prevé una reunión con el ministro de Obras Públicas después, aproximadamente a las 12 horas, tras la cual podría haber ya una definición. Entre tanto, Ruiz Díaz reconoció que las reguladas seguirán.